¿También tienes de dónde viene el problema? No, no, que estamos trabajando y no están saliendo las cosas O sea, en los partidos están pasando cosas que no tienen que pasar, eso sí, pero yo creo que es normal Pero no es un partido No, estamos de acuerdo en eso, en eso estamos de acuerdo Pero bueno, esto es de ir para adelante y sacarlo, pero es difícil también O sea, es de todos, ¿entendés? Aquí te recibió, te hizo hasta una buena bienvenida Yo todas las aficiones estuve en contra de eso Sabemos tu capacidad que tienes, de eso no nos queda duda Pero demuéstralo, échannos la mano Sí, sí, obvio Tú viniste aquí, tú viniste para quedarte Échannos la mano, dime también, ¿qué está pasando? ¿Qué está pagando? ¿Qué está pasando? Eso sí, es el club, en ese sentido el club está bien Pero tenemos que estar tranquilos y buscar lo bueno Es lo que le puedo decir Buscar lo bueno Yo, yo en lo personal, yo Cuando más difícil están las cosas Yo, como lo dije, cuando más difícil están es cuando más me gusta Pero también, o sea, en esos casos necesitamos a ustedes que estén con nosotros Nosotros aquí no nos metemos en su vida personal No nos metemos en tus problemas que tuviste con el dedo Y nos consta porque no lo vimos Nosotros nos vale madre si se pelean allá adentro Si se mientan la madre También, pero así como se mientan la madre allá Pues también revienten en la cancha Sí, no, eso está bien, eso está bien Que faltan cosas, faltan cosas Y eso estamos de acuerdo Aquí nadie se le ha venido a morir